hola hola amigos sean todos muy bienvenidos a este canal el día de hoy vamos a ver cómo podemos armar este kit tecnológico o kit eléctrico básico infantil no sé cómo lo conocen ustedes escríbanos en los comentarios cuando adquiramos un kit de esto es que verificar que la ampolleta se encuentra en buen estado antes de comprarlo ya que si no no funcionará se comprueba igual que una ampolleta normal con verificando que su filamento se encuentre bien cuando lo abramos lo vamos a verificar depende el kit que ustedes compren deberán comprar algunas cosas adicionales en mi caso no viene incluido un interruptor el cual aquí yo lo tengo lo he comprado en una tienda de electrónica también tengo las dos baterías que tampoco vienen incluidas en mi caso en algunos kits vienen incluido también estas pinzas también vamos a ver cómo las podemos ocupar si es que ustedes desean es más que nada para hacer conexiones rápidas y tenemos un pulsador si ustedes no saben cómo funciona un pulsador durante el transcurso de este vídeo veremos cómo funciona este pulsador estas cosas también yo las he comprado por separado en una tienda de electrónica vamos a abrir para ver qué es lo que nos incluye nuestro kit de electricidad básica nos incluye un porta ampolleta así como el que ustedes están viendo un soquete no sé cómo ustedes lo conocen escríbanme en los comentarios cómo conocen ustedes este soquete el cual vamos a introducir nuestra ampolleta deben verificar que el filamento se encuentre en buen estado de su ampolleta para que éste pueda encender sin problemas creo que se alcanza a ver ahí sí tenemos acá nuestro portapila es que ustedes también de aquí el cual viene con dos cables así tal cual como se aprecia también nos incluye nuestro motor el que ustedes están viendo acá viene con dos terminales este motor da lo mismo como nosotros lo conectemos si lo conectamos con un positivo al lado izquierdo va a girar para un sentido y si cambiamos el orden de los cables sencillamente va a girar para el otro lado eso ya lo vamos a ver a continuación cuando realicemos las conexiones y también nos trae esta hélice para que nosotros podamos apreciar de mejor forma el sentido de giro también nos incluye cable así como ustedes lo están viendo a veces puede ser muy poco así que tal vez van a necesitar algo adicional tal vez de cable eléctrico de cuando hicieron alguna instalación en su hogar o tal vez puedan comprar uno en ferretería o en tiendas de electrónica podemos encontrar algunos así que nos facilitaría para poder hacer las conexiones estos cables básicamente un cable pelado el cual le hemos unido una pinza caimán digamos que es esta pinza sencillamente le agregamos un cable retiramos una parte plástica y en esta parte le agregamos el cable y para qué nos sirve esto para hacer una conexión más rápida así de esta forma como ustedes lo van a ver a continuación a continuación vamos a colocar nuestras pilas en nuestro portapilas es muy fácil de colocar así como ustedes lo están viendo incluso si tienen dudas su portapilas incluye la dirección en la cual debe ir instalada su pila luego vamos a pelar nuestros cables aunque aquí están un poco pelado pero bastante poco para eso yo me voy a apoyar con una tijera si ustedes tienen un alicate o un pelador de cable mucho mejor la idea es cortar la funda del cable pero que no pase eso con mucho cuidado o si no con un cuchillo le tratamos de sacar así para que queden los pelitos a la vista ahora una vez que tengamos pelados nuestros cables la primera prueba que vamos a hacer es conectar un cable en cada patita de nuestra portalámpara o portampolletas en este caso da lo mismo solamente basta con que la toquemos con las manos así como ustedes lo están viendo y ésta debiera de encender así está encendido maravilloso esto no da la corriente así que no tengan miedo así de fácil es poder prender nuestra lámpara esto es como primer paso nosotros aquí podemos pasar el cable por el agujero que trae nuestro portalámpara ahí y le podemos dar un par de vueltas para poder afirmarlo pero todavía no lo vamos a hacer ya que éste es una pequeña demostración así lo podemos hacer ahora vamos a proceder a armar este circuito que ustedes están viendo acá aquí ya se coloca un poco complicada la cosa pero no mucho en realidad vamos a colocar acá nuestro portapilas para que ustedes vean que es fácil y sencillamente vamos a seguir la indicación de los cables uno para allá y el otro para abajo así de fácil así como ustedes están viendo aquí vamos a colocar nuestra porta lámpara y acá arriba vamos a necesitar un interruptor que vamos a colocar acá y vamos a necesitar un cable adicional vamos a dejar ahí y por último vamos a colocar otro cable en esta posición y el otro va a terminar en el otro que tiene la patita nuestro interruptor así de fácil va a ser a armar este circuito lo haremos a continuación para que ustedes lo puedan ver ahora vamos a proceder a cortar el centro de nuestros cables los que venían con nuestro kit para poder separarlos así como ustedes lo van a apreciar a continuación una vez tengamos cortado ahí subdividido y lo empezamos a estirar para separar los cables así de fácil es separar el cable que venía incluido vamos a tomar una de las puntas de nuestro cable nuestro cable el que sale de acá del portapila y lo vamos a introducir en el agujero que trae nuestro interruptor no sé si se alcanza a apreciar y le vamos a dar una vuelta para abrazarlo y le podemos girar ahí para evitar que nuestro cable se salga incluso nosotros le podemos colocar una cinta aisladora para tener una conexión más firme ahí vamos siguiendo el diagrama o dibujo que tenemos aquí en la mesa ahora con el otro cable que viene de nuestro portapila lo vamos a colocar aquí en nuestro portalámparas lo vamos a pasar por uno de los hoyitos de los terminales que tiene este portalámparas así como ustedes lo van a apreciar a continuación y lo vamos a hacer igual que en el interruptor le vamos a dar una vuelta y lo vamos a girar para que el cable quede bien firme aquí ustedes le pueden colocar una cinta aisladora para que la conexión quede más firme ahora con el cable que venía con nuestro kit lo vamos a proceder a pelar en ambas puntas así como ustedes están viendo y vamos a colocar una punta en el terminal que sobra de nuestra portalámpara aquí es donde ustedes están viendo la parte de abajo y el otro lo vamos a colocar en el terminal que sobra acá en nuestro interruptor esperando que se alcance a apreciar igual que lo hicimos anteriormente vamos a pasar el cable por el agujero del conector y lo vamos a girar para que este quede firme ahora con el otro extremo del cable lo vamos a conectar en el terminal que sobra de nuestro interruptor igual que lo hemos hecho con anterioridad lo vamos a pasar por el agujero y le vamos a dar un par de vueltas a nuestro cable para que este quede firme y no se salga ahora con todos nuestros cables unidos vamos a apretar el botón que está acá y se va a encender nuestra ampolleta así como ustedes lo están viendo si lo apretamos se va a apagar eso es la ciencia que crea nuestro interruptor algo parecido a lo que pasa en nuestra casa cuando encendemos la luz este proyecto es que realizarlo sin miedo no da la corriente da lo mismo el orden de las patitas esto puede estar así en esta posición o puede estar en la otra y no va a pasar absolutamente nada va a encender de todas formas lo mismo ocurre con nuestro interruptor ahora este diseño nosotros lo podemos llevar a una tablita a un cartón duro a lo que ustedes quieran pueden dibujar este diagrama eléctrico y pueden ir colocando su cable ordenadamente para que se vea más elegante tenga una mejor presentación y nosotros lo podemos ir pegando con silicona caliente o alguna otra alternativa que ustedes deseen ahora qué más podemos hacer aquí en este exceso de cable que tenemos lo podemos cortar y vamos a obtener dos puntas yo lo voy a cortar en este momento para que ustedes lo vean lo cortamos y obtenemos dos puntas que vamos a hacer con estas dos puntas vamos a conectar nuestro motor así que vamos a pelar para poder conectar ahora vamos a proceder a conectar nuestro motor este cuenta con unas patitas igual que el interruptor y el portalámpara que hemos conectado con anterioridad pasamos el cable por el agujero del medio y le damos un par de vueltas para tratar de fijar bien nuestro cable y este que no se salga luego repetimos el proceso con la patita restante y con la otra punta del cable lo enroscamos ahí para que no se salga así como ustedes lo están viendo en el vídeo acá yo ya tengo todo unido así como ustedes podrán ver ahora hemos agregado el motorcito yo lo voy a tomar para que éste no pegue en la mesa cuando gire su hélice así que vamos a proceder a apretar nuestro interruptor para ver qué es lo que pasa como ustedes podrán ver comenzó a girar nuestro motor y a la vez también encendió nuestra ampolleta que podemos observar aquí en este experimento que ahora la ampolleta tiene menos luz menos intensidad eso pasa porque nuestro motor está consumiendo más energía y y como les dije con anterioridad si nosotros conectamos intercambiado los cables en nuestro motor no pasa absolutamente nada sencillamente este va a girar al lado contrario al que está girando en este momento va a funcionar de todas formas y si nosotros apretamos el interruptor este se detendrá y se va a apagar nuestra lámpara nuestra ampolleta si nosotros lo encendemos nuevamente va a funcionar todo así como ustedes lo están viendo y para acelerar un poquito este vídeo nosotros hemos reemplazado nuestro interruptor por este pulsador que ustedes están viendo y lo que hace el pulsador es una especie de timbre que mientras yo lo mantenga presionado va a funcionar nuestro motor y nuestra lámpara así como ustedes lo están viendo yo lo mantengo presionado y funciona si lo suelto este deja de funcionar lo voy a presionar de nuevo y está funcionando lo suelto y deja de funcionar este se conecta como hemos conectado todos los artefactos con anterioridad tiene dos hoyitos ahí dos patitas uno para cada cable comenta en los comentarios que te ha parecido este experimento si te ha sido de utilidad este vídeo si es así dale dedito para arriba a este vídeo también suscríbete a nuestro canal ya que de esta forma nos estarás ayudando e incentivando a crear más contenido como este y nos estaremos viendo en un próximo vídeo en un próximo vídeo